Que las cooperativas de transporte urbano colectivo pongan a disposición de los usuarios del transporte del 100% de las unidades para evitar la gran cantidad de personas en estos tiempos de pandemia es una de las solicitudes que hizo consultoría del gestor al consumidor al director de Airtragma, Amaru Ramírez. Mejorar el servicio, que el 50% que están trabajando las unidades desde que se dio cuenta que Necrabos tiene coronavirus, que pasen a trabajar el 100% de las unidades. Que la frecuencia sea más continua, que no sea muy tardada, porque la gente está saturada en las paradas esperando un bus y al abordar ahí se da otra saturación de pasajeros. Otra medida que es que también los señores de los conductores de las unidades o los operarios manejen sus respectivas mascarillas para evitar también el contagio del coronavirus. Y en el cuarto punto le pedimos también de que las unidades cuando estén parqueadas en los diferentes parqueos de las terminales sean limpiadas con los diferentes implementos necesarios para de esta manera cuando salgan ya salgan limpias o evitar de esta manera el coronavirus en estas unidades. Son los puntos medulares que nosotros creemos que son los más esenciales. Y el quinto también sobre el manejo del dinero que tienen los señores conductores, llevar un líquido con agua y cloro y filtrar las monedas y billetes para que de esta manera evitar también el contagio o que ellos mismos se contagien de coronavirus. Acordémonos que ellos también son seres humanos y trabajan más de 8 horas, 16 horas manejando un autobús. Es necesario que también tomen sus medidas porque también son padres de familias que llevan el sustento a sus respectivos hogares. Arriola manifestó que también los dueños de las cooperativas deberían de implementar dichas medidas por cuenta propia. Si no se los orienta el intragma, porque ya sabemos lo que pasa en este país, ellos deben de implementar estas medidas porque de esta manera también estarían evitando pérdidas monetarias, aunque ellos reciben un subsidio que todos los managua les pagamos y lo reciben completo, mes a mes, mes a mes ellos no reciben ese subsidio. Ese excedente que ellos reciben deben de implementar para sanitizar los buses, comprarle mascarilla a sus conductores, comprar el alcohol, comprar el cloro e implementar las medidas sanitarias. Noticias 12, Darlen Tellez.